Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal de nuevo soy el jarajero con un video rápido de la teoría de absorción Biyu por orden 1,2,3 hasta el 9 a que me refiero con esto es que gracias al manga 660 donde parece que el Kyuubi o Kurama ha sido absorbido y todos los demás Biyus han sido absorbidos menos el 1 porque se supone como dice Zetsu o Madara que debe de iniciar la absorción desde el primero al segundo si no nos sirve de nada entonces este entre el amigo José Luis CR y yo desarrollamos una teoría en la cual dice que tal vez Kurama ya sabía de esto o ya sabía de esto por eso al momento de que le dijo a Gara hey Gara esta situación que onda que le dice captas Gara ya sabes Gara desde ese momento tal vez lo que le dijo hey cuida a Chukaku y cuida a Naruto porque ellos son la clave es tal vez lo que le dio a entender o le quiso decir tal vez como dice el amigo José Luis CR Kurama va a entrar o va a ser absorbido para que Naruto empiece a absorber los Biyus desde el 1, 2, 3, 4, etcétera por eso necesita que absorba a Chukaku primero y es por eso que la teoría dice la absorción por orden no sé si me explico que para que Naruto pueda tener poder de Rikudou se necesita absorber los Biyus así como lo hizo Vito y todo este show pero la absorción fue como dice Zetsu y Madara desde el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en orden en este caso Kurama salió para darle cabida a que empiece Naruto absorber por orden entonces esa es la teoría en sí y darle los créditos al amigo José Luis CR que me comentó acerca de esto y ya desarrollamos la teoría en conjunto muchas gracias por todo amigos espero tenga esta versión diferente a lo que dije yo en la reseña que estarás viendo posteriormente de este video muchas gracias nos vemos hasta la próxima namaste like comparte